Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy nos encontramos en el Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Verano de la Familia Real de los Habsburgo. Y hoy me encuentro con una invitada especial, mi amiga Maru, desde España, se encuentra de visita por acá. Así que hoy vamos a estar descubriendo este hermoso palacio junto a la compañía de Mario. Como está. Así que acompáñennos, comencemos. El Palacio de Schönbrunn es un hermoso palacio planeado por el emperador José I y la emperatriz María Teresa en 1892. En su época era la antigua residencia de verano de la familia imperial. Y hoy día es un símbolo de poder, riqueza y cultura. Adentrémonos en este recorrido junto con mi amiga Maru. Comencemos. Bueno, luego de entrar por la entrada principal, por la que entras después del metro de Schönbrunn, te encuentras con el Palacio, Maru. Este sería el palacio donde vivía la familia real. Y tenemos acá, en toda esta zona suelen hacer muchos mercaditos de Navidad, en épocas de días feriados, también suelen poner mercaditos acá muy bonitos. ¿Siempre está abierto? Sí. De 9 de la mañana a 5 de la tarde suele estar abierto. Y puedes hacer un tour adentro. Adentro. Pero en el palacio como tal hay para hacer tour. Ay, pero está bellísimo. Me siento como en la época. ¿En cuál época? La época imperial. Sí, hermoso. También pasa un tren y pueden tomar un tour por todo el jardín de Schönbrunn, en estos trensitos. Me dice, súper cool. También pueden alquilarlo aquí. Les voy a dejar por acá abajo la website, donde pueden averiguar todo sobre los tours del palacio de Schönbrunn, para que puedan revisar cuál quieren hacer. ¿Me parece genial? Ay, me encanta. Me voy a matar. Sí, sí. Bueno, al pasar del lado lateral del castillo pueden encontrar esta zona, que siempre durante el verano está hermoso, lleno de muchísimos jardines. Y ahorita en esta época, estamos en mayo de 2023, se encuentran estas flores de color morado, que se encuentran en muchas zonas de la ciudad, la verdad, pero acá en el palacio Schönbrunn se ve todavía más hermoso. Miren este tren. Miren esto, qué hermoso. Bueno, ahorita vamos adentrándonos a los jardines. Maru tiene muchísimas ganas de entrar. Sí, me imagino yo con un caballo juntado ahí. Sí, porque es que pasan por todo estos caballos. Están los trencitos también de los tours. Entonces, qué vida tenían los de la realeza. Sí, eso es lo que yo digo. O sea, qué bello. Sí que tenían dinero también. Sí, se nota que esto es demasiado grande. Sí, es que miren, está la glorieta, todo esto, jardín, jardín. Está el palacio como tal acá. Entonces es como guau, 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 vivir aquí tuvo que haber sido lo máximo. Aquí también se grababan películas. Ah, sí, aquí han grabado películas, comerciales, de todo. Porque es que miren qué belleza. A mí lo que me impresiona es allá. Está bellísimo. Eso, sí. Esta es la glorieta, allá arriba. Y todo esto es un jardín. Aquí hacen el festival del concierto de verano. Somernas Concert, se llama. Ah, ajá. Ha venido Dudame. ¿De la ópera? Sí. ¿De la ópera? Sí, vienen directores invitados de todas partes del mundo. Todo esto lo colocan con la orquesta acá. Y las personas se montan allá, a lo largo, a lo alto de la montaña, para ver el concierto. Ponen pantallas gigantes en el jardín. Entonces todo esto es full de personas, solo en un concierto. Y es súper bonito. Debe ser una experiencia bien bonita ver un concierto aquí. Sí. Es muy bonito. Se llama Summer, el concierto nocturno de verano. Mira desde aquí como se ven todos los árboles así como derechito. Para acá es otra parte del jardín. Para allá queda el palacio. La turista tomándose fotos. Bueno, queremos ir al baño. Y les voy a mostrar. Este es un baño del palacio de Jombrun para el público. Es súper antiguo también. Miren cómo es. Ahorita vamos a entrar a ver cómo se ve por dentro. Pero qué bueno que encontramos uno porque mire, estamos en pleno jardines. Y mi amiga tiene ganas de orinar. Se dijimos, ok, ¿qué hacemos? Estamos en el palacio de Jombrun, pero sí, encontramos uno. Vamos a ver. Les quería contar también que acá en este palacio, Mozart dio su concierto de piano por primera vez a los seis años para la familia imperial. En el palacio se encuentra una sala que se llama Sala de los Espejos. Y ahí hubieron muchísimos invitados y Mozart debutó con esa edad. Y habían invitados que ya desde que lo escucharon dijeron, este niño va a ser un prodigio. Y miren, no se equivocaron. Sabían que Mozart pasó muchísimas cosas fuertes a lo largo de su vida como músico. Sin embargo, él tenía mucho apoyo de la familia imperial en sus inicios. O sea, eso también ayudó a que lo dieran a conocer. Entonces, eso también es parte como de la fama de Mozart hoy día porque a lo mejor es bien, como en todos lados, muchas personas talentosas. Pero bueno, a Mozart sí que le dieron la oportunidad. Ya con seis años estaba allá adentro tocando a la familia imperial. Imagínense cómo dicen hoy día los contactos, ¿no? Pero sí, un dato muy curioso y muy bonito porque saber de dónde viene Mozart me parece algo súper especial. Este es el laberinto. El zoológico está al lado. Miren, así es por dentro, pero a base de puros árboles. No está construido de otra cosa, sino de árboles. No vamos a entrar hoy, pero quiero mostrarles cuánto cuesta por si llegan a venir. A ver. Ajá, acá está. Estos son los precios, 5 euros, 4 euros. De 6 a 18, 5, adultos 5 y si tienes la vienda city car, 4. Bueno, y por acá queda el zoológico del Palacio Schönbrunn, el más antiguo del mundo, señores. La entrada cuesta 26 euros. Por acá podemos ver. Por acá podemos ver los diferentes precios. El día cuesta 26 euros y el año 65. Sabían que este zoológico es el más antiguo del mundo y alberga muchísimos animales a los cuales se les hacen estudios. Este zoológico adicionalmente es ya un zoológico privado. Es decir, lo administra una persona, no el Estado. Y muchos de los animales están patrocinados por millonarios, me imagino, por personas privadas. Que son los que, bueno, se encargan de los animales, del pago de sus gastos. También pueden venir a hacer recorridos nocturnos. Miren los caballos como pasan, qué hermoso. Dar un paseo a caballos acá. Wow, qué bello. Bajen los caballos mientras te van dando el paseo por todo el Schönbrunn. El Palacio Schönbrunn es probablemente la atracción turística más popular de Viena. En el año 2022 atrajo a más de 2,3 millones de visitantes. Este hermoso palacio es un más de todo visitante de la ciudad. Recorrer cada uno de sus jardines con amigos, familias o con ese ser querido será una experiencia que nunca olvidarán. Cuenta la historia que quien visite este lugar nunca sale igual. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.